Hoy nos encontramos con una encuesta que publica el diario El Mundo en donde efectivamente se ve que Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid va a ser decisivo y que nosotros de cara a las siguientes elecciones tenemos opciones, tenemos todas las posibilidades y desde luego toda la energía y toda la ilusión por revalidar este gobierno bueno para Madrid. Y se acordarán cuando llegamos a este acuerdo del gobierno en Madrid, un acuerdo como el que hace siempre Ciudadanos con puntos que se firman, no esos acuerdos etéreos globales que no tienen apenas contenido como el que ha llegado el Partido Popular con Vox en la comunidad de Castilla y León, no, no. Un acuerdo concreto de puntos que fue tachado por una parte del espectro político como un acuerdo de comunistas y por otra parte del espectro político como un acuerdo de ultraderechistas. Ustedes ven perfectamente donde se encuentra Ciudadanos precisamente llenando ese espacio liberal que es más necesario que nunca y que se pone de manifiesto como ejemplo en esta ciudad, en la ciudad de Madrid, con un gobierno pragmático, un gobierno de moderación, un gobierno que está lanzando esta ciudad hacia el crecimiento económico, que respeta la diversidad, un gobierno que se preocupa por la vivienda en las concejalías de Ciudadanos en Madrid, por el medio ambiente, un gobierno de impuestos bajos y que además tiene el apoyo siempre al más débil, al más vulnerable.